¿Qué tal amigos? Comenzando esta nueva mañana un poquito más fría, pero por supuesto con un dato muy útil para todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en Arturo Prat 50, ¿en dónde? En Begonia, donde podemos encontrar productos veganos ideales para todas esas personas que tienen problemas de alergia. Estamos aquí con Suenia que nos viene a comentar un respecto de los productos que ofrece este lugar. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por venir. Mi nombre es Geraldine. La tienda se llama Begonia y tiene muchos significados para nosotros. La tienda en sí se creó con un fin de ayudar, como ustedes decían, a la comunidad. Estamos muy felices de todo el cariño, igual que nos aportan. Bueno, yo soy la dueña, pero tengo un equipo bien grande. Somos cinco personas, tres vendedoras, una que se dedica como al bicho, al que nos deja así bonita la tienda, las ventas. Y las otras niñas que nosotros igual capacitamos para que ellas puedan entregarle información. Mi pareja que es el despachador y también nos trae los productos. Y yo, bueno, veo todo lo que tiene que ver con producto y el grueso, en verdad, de la tienda. Bueno, nuestra visión es como entregarles mucha variedad de productos, pero más que todo, también enseñarles como el propósito de la alimentación vegana. Que es una alimentación basada en plantas, los beneficios, el por qué también por un tema de empatía animal. También ahora que está muy importante el tema del medio ambiente, sabiendo que la ganadería es una de las industrias que más contamina por el tema del agua. Y siempre intentamos traer cosas nuevas, novedosas. No somos un mini market, somos una tienda que implica que tú vienes y también les enseñamos cómo usar los productos. El por qué, el hacer recetas también, los beneficios y todo eso. Por ejemplo, acá tú puedes venir a preguntar también a lo mejor de datos nutricionales, pero no somos nutricionistas. Solo que igual tenemos profesionales que trabajan con nosotros, que son partners. Tenemos niñas que también trabajan por el tema del ambientalismo. Ahora se llama Fundación As Eco, nuestra amiga Tania. Nuestra nutricionista que trabaja constantemente, igual ha venido a hacer charlas, la Claudia. Y eso, pues yo igual acá intentamos que esto sea un ambiente grato siempre. Lo más importante ahora es que está lamentablemente muy de moda el tema de las alergias ciertas alimentarias. Cuéntanos más o menos qué productos podemos encontrar para ese tipo de personas que nos puede estar viendo en estos momentos. Mira, justo de muy de cerca, yo tengo un hijo de un año y un mes. Él también no tiene alergia alimentaria. Yo soy vegana y es vegano de gestación. Pero él hizo alergia a la proteína de la soya, que eso es altamente alergénico. Pero acá igual tenemos, ponte tú, no sé, por lo que más nos compran son los quesos, las alternativas de queso BioLife. Y ahora trajimos otra marca que igual tiene las mismas características, las leches vegetales. Vegetales, obviamente, de por sí, nosotros igual intentamos que no tengan soya y que estén calcificadas con calcio. Porque obviamente la mamá que está amamantando va a tener un déficit mayor de calcio. Bueno, en realidad tenemos también alternativas de leche condensada, que se sabe que obviamente dan ganas de comer cosas dulces. Y es súper complicado, de verdad, yo encuentro que eso es lo más complicado. Dejar de comer como algo dulce, poder intentar y aprender a preparar en casa, que eso es demasiado y fundamental, de verdad. Pero igual nosotros tenemos toda esa alternativa y obviamente acoger, porque eso es súper difícil. De verdad, yo creo que es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a una mamá, el tener un hijo con alergia. Y para alergias generales como más las celíacas, también tenemos muchos productos sin gluten. Y también tenemos dulces sin gluten, que es de Frantequilla. Otra partner que tenemos que una pastelera, igual que le ha ido muy bien acá en Buin, no hace sneakers sin gluten. Es un producto número uno. Así que estamos muy contentos con eso. Y no sé, yo creo que la gente debería venir a probar. Quizás no todos somos veganos, quizás no todos tenemos alergia, pero es muy bonito innovar. Es muy bonito probar, también tener un poco de conciencia. Y quizás a lo mejor no dejar de comer carne un 100%, pero una vez a la semana intentarlo. Entonces nosotros tenemos en Instagram también muchas recetas. El canal está abierto para todas las preguntas. Tenemos tres personas contestando ahí y yo también contesto varias preguntas. Sobre todo cuando tienen como preguntas más específicas, ponte tú, no sé. Siempre nos preguntan cómo hacer un yogur que no sea de soya. Entonces yo tengo recetas. Yo soy muy fan de la cocina. He tomado muchos cursos de alimentación. Y tengo muchos, muchos tips. Así que no sé, yo creo que es solamente motivarse, pensar también, no solo en uno. A veces uno se centra en tu gusto, en tu bienestar y no mira hacia el lado. Pero ponte tú, ahora estamos tan conscientes, entre comillas, con el medio ambiente. Y dejamos de usar muchos productos, ponte tú, que no son biodegradables, lo cambiamos por algo biodegradable. Pero aún así, siento que ponerle un poco más al tema de la alimentación, haríamos muchas más cosas. Qué buen dato el día de hoy. Por supuesto, chiquillos, más que nada dejar en claro los horarios, modos de pago y por supuesto tus redes sociales para que aquí la gente pueda comunicarse contigo. Sí, mira, nosotros atendemos de lunes a sábado, de lunes a viernes o de 9 a 6, horario invierno. En el verano son de 10 a 19, pero horario continuo. Por obviamente las personas que trabajan y tienen su horario de colación, estamos continuos. Los sábados son de 11 a 4. Tenemos Instagram, begonia.orgánicos y utilizamos Transfank y Junaeb. Así que los niños jóvenes que tengan Junaeb o los mismos trabajadores que tengan la aplicación, pueden comprar sus productos acá. Salvo obviamente cosmética y esas otras cosas. Oye, un muy buen dato por supuesto. Comenzando nuestra mañana y por sobre todo a la gente que cada vez está más cotidiano el tema de las alergias. Te dejo entonces las pantallas del Buin Somos Todos para que invites a todos a conocer tu tienda porque está maravillosa y que por supuesto los van a tener con muy buena disposición. Muchas gracias y los esperamos con los brazos abiertos. Eso es, chiquillos, entonces el dato del día de hoy. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Comentamos en el estudio y por supuesto nos vemos en otra ocasión con otro locatario por ahí de Buin. Nos vemos. Chao, chao.